No soy mujer de las que creen No soy mujer de las que creen No me entiendes solo, amame, déjame, buscame, guédame Porque Santa nunca fue No soy mujer de las que creen No soy mujer de las que creen No soy yo solo por mirar No soy igual que las que creen Las cosas que no les puedes dar Pero ayúdame a sentir Que no necesito ya que nadie más se hacía No me maten la verdad Pues no soy igual pero Santa nunca fue No te pido perdón Y yo perdí, este fue pero Ámame, déjame, búscame, pero déjame seguir Y no me queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me quino por solo, ámame, déjame, búscame, quédate Hasta que regrese a ti Y no me queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo, ámame, déjame, búscame, quédate Porque salga nunca fue Y no me queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo, ámame, déjame, búscame, quédate Hasta que regrese a ti Y no me queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo, ámame, déjame, búscame, quédate Porque salga nunca fue Y no me entiendas solo, ámame, déjame, búscame, quédate Y no me queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo, ámame, déjame, búscame, quédate Y no me entiendas solo, ámame, déjame, búscame, quédate Y no me entiendas solo, ámame, déjame, búscame, quédate